Body Panther, este noche, el Imperio del Verde, la naturaleza viva de Formosa. Ella es Melina Quiñones, los maquilladores Selene Fernández, Canepa y María Natalia Araujo. Fuertes los aplausos para Selene Fernández Canepa y María Natalia Araujo. Hicieron este gran trabajo que están observando a través de la modelo Melina Quiñones, este gran maquillaje artístico, Body Pointer, el Imperio del Verde, La Naturaleza Viva de Formosa. Fuerte, fuerte, fuertes aplausos. Vamos a invitar, maquilladoras Selene Fernández Canepa y María Natalia Araujo. Hicieron este gran, pero gran trabajo. Este maquillaje artístico, Body Pointer, el Imperio del Verde, La Naturaleza Viva de Formosa. Fuerte, fuerte los aplausos. Y aparte de haber trabajado en toda la jornada, maquillando a las modelos también, así que agradecemos. Fuerte los aplausos, realmente un gran trabajote. Desde las voces del mediodía están aquí trabajando, maquillando a todas las modelos y laburando también en todo esto. Este gran cartilaje artístico.